Punto caliente Ataque aéreo de precisión disponible, cuando quieras Striker 3, recibido. Ataque en caliente Punto caliente perdido Punto caliente perdido Punto caliente perdido Punto caliente perdido Striker 3-3 está en posición Rigo un helicóptero en posición Punto caliente asegurado ¡Ajú! ¡Enviazando cargador! ¡Los superiores! ¡Esc Levante! ¡Esc sonido! ¡Esc sonido! ¡Esc sonido! ¡Esc sonido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí auto! ¡Aquí auto! ¡Punto caliente ¡Ay, ay, ay!